Para traer ejemplos concretos de todo lo que hemos escuchado, queremos presentarles una experiencia llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Invitamos al licenciado José María D'Angelo a compartirla. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en principio agradecer a Sieda por esta invitación. Vamos a compartir una experiencia que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires. A ver, un segundito. Creo que el tema... Que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Postales Honoras. Voy a enmarcar este proyecto que se implementó en escuelas en contextos vulnerables, en escuelas públicas en contextos vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, enmarcado en un programa que se llamaba ABC en la escuela y en la comunidad, que era Arte, Bienestar y Creatividad en la escuela y la comunidad, que tenía una relación con otro programa en Escocia. Digo esto para entender dónde estaba alojado esta producción artística y pedagógica. En la Universidad de Aberdeen, que tenían otro programa que se llamaba ATLAC, que consiste en Arte a través de la Curdícula Escolar. El programa en sí lo que proponía era trabajar un artista con un docente y pensar juntos cómo es una clase de matemática, cómo es una clase de geografía, cómo se puede plantear los contenidos de la historia, pero poniendo en diálogo el arte y la educación. Y no el arte como a veces lo concebimos, como es el taller de música, el taller de plástica, el taller de teatro, y después tenemos matemática, lengua, sino de alguna manera construir un diálogo para que los actores, los docentes y los artistas puedan, diríamos, trabajar en forma colaborativa con los alumnos. Dentro de este programa, una de las producciones artísticas que se realizaron se llamaba Postales Sonoras. En realidad se llama, porque el programa después les cuento en qué está en este momento. Bueno, ¿qué es una postal sonora? Ustedes se preguntarán qué es una postal sonora. Así como una postal es el recorte que hacemos de una imagen que representa justamente un paisaje o un lugar, una postal sonora tiene la característica de hacer un recorte de los sonidos que existen y que escuchamos en un momento determinado, en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, un poco el disparador en las escuelas era esto. ¿Qué se escucha en tu barrio? Yo recién le escuchaba a Emilio y todos, él hablaba de las capacidades expresivas y el valor de la palabra. Y pensaba, bueno, claro, uno, esas capacidades expresivas pueden suceder en la medida en que podemos escuchar, en la medida en que podemos leer, en la medida en que podemos de alguna manera ser sensible a la percepción, tanto auditiva, a la visual, a la física, inclusive a la emocional, a reconocer esto. Entonces, les voy a contar un poco cómo partimos de acá y también un poquito cómo es el fundamento. Y después vamos a tratar de ver cómo esto se implementó concretamente. Les voy a mostrar una posible actividad que se realizó en las escuelas. En principio, Postales Sonoras es un proyecto artístico, pedagógico, que explora los sonidos del entorno. Y en esos sonidos del entorno puede ser el sonido que sucede dentro de la escuela, que sucede en el aula, que sucede en el patio, pero también el sonido que sucede alrededor de la escuela. Es decir, el sonido de los barrios. Y el proyecto justamente permite a los jóvenes y a los niños que tomen conciencia de su hábitat y su entorno sonoro a través de esta creación de Postales Sonoras. ¿Pero qué es una postal? Es una pequeña composición musical. Y ustedes me dirán, ¿cómo los chicos van a componer? Y sí, los chicos pueden componer, y los jóvenes también, música. Y cuando compongan música, van a estar midiendo. Hace un rato hablábamos, Emilia hablaba del cálculo. Van a estar midiendo cuánto va a durar el sonido, dónde voy a poner el sonido, o sea, al principio, al final, qué tipos de sonidos voy a tener que discriminar a través de la audición y de la escucha este universo sonoro con el cual conviven y tratar de organizarlo. Pero esto no queda acá, porque el proyecto tiene una fuerte articulación con otras disciplinas. Entonces, como estamos hablando, obviamente, de arte, porque estamos trabajando con los sonidos, con la música, pero también el proyecto está anclado en la tecnología. Y la tecnología, no como un dispositivo de uso, sino la tecnología como una herramienta que permita tanto a los chicos, a los jóvenes, porque esto también en la escuela secundaria, inclusive lo hicimos en centros comunitarios, que permita contar algo de lo que les sucede o de lo que perciben en el contexto en el cual viven. Entonces, este proyecto permite esta articulación y está fundamentado fuertemente en la UNESCO. La UNESCO declara a los archivos sonoros como patrimonio inmaterial cultural. Así como los libros, así como las películas, los archivos sonoros forman parte del patrimonio cultural inmaterial. Y menciona que es en el ámbito educativo y cultural donde tiene su relevancia y su mayor protagonismo. ¿Por qué? Porque los sonidos caracterizan nuestra vida. ¿Suena igual, Campana? Yo soy de Capilla del Señor. ¿Que un barrio de Belgrano, un barrio de La Boca? ¿Vivimos en el mismo entorno? Sí, vivimos en la Argentina. ¿Suena igual la Patagonia? No, no suena igual. Pero entonces, y alguien me preguntara, ¿y para qué nos interesa que suene? ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Si me dan un tiempito, vamos a ir descifrando algunas cuestiones. El proyecto de los destinatarios del proyecto es escuela primaria y escuela secundaria. Y en el caso que les voy a contar, va a abarcar las asignaturas de práctica del lenguaje. Les aseguro que yo no sabía lo que iba a decir Emilio. Pero prácticas del lenguaje y artística con inclusión de la tecnología, pero también permite articulaciones con ciudadanía, con arte, con historia, con geografía social, con física, porque el sonido tiene que ver, obviamente con la física, obviamente con la lengua. ¿Cuál es el propósito? A ver, uno de los propósitos es discriminar, que no es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo. Oír es ese acto, digamos, a través de la audición nosotros recibimos un montón de información, pero escuchamos aquellas cosas a las cuales prestamos atención, que nos significan algo en especial. Ustedes en este momento me están escuchando a mí, pero también están oyendo algunos sonidos, quizás algunos, imperceptibles o no. Yo les voy a proponer una pequeña actividad que va a durar dos segundos. Yo les voy a decir, cuando baje la mano, quiero que hagan un aplauso, pero quiero que escuchen cuánto dura el aplauso en este entorno sonoro. ¿Cuánto dura ese sonido? Si es corto, si es largo. Dense en el tiempo de escuchar. ¿Ok? ¿Vamos? Tienen que dejar las carteras. No, uno solo. Uno solo. Es más difícil. Va. ¿Podemos hacerlo de nuevo y ajustarlo, que sea todavía más justo? ¿Vieron que fue? ¿Escucharon? Casi fue un par de corcheas o semicorcheas. Bueno, va de nuevo. Ahí está. Vamos a hacerlo por tercera vez y vamos a prestar atención cuánto se mantiene este sonido en este entorno acústico. Va de nuevo. ¿Cuánto se mantiene? ¿Cuántos segundos? ¿Uno? ¿Dos? Es corto. Hay mucha absorción justamente por las características acústicas del lugar. Esto es escuchar. Es prestar esos segunditos de atención que suceden en el aula, que suceden con el docente, que suceden cuando estamos trabajando con nuestros alumnos. Entonces, utilizar la tecnología como una herramienta de creación y comunicación permite el desarrollo de habilidades y capacidades que a través de este dispositivo yo puedo decir algo. Los chicos pueden decir algo. Ustedes pueden decir algo. Porque los maestros también pueden decir algo. Ahora les voy a contar por qué. Y además, otra de las posibilidades de este proyecto fuertemente es la participación. Tanto colectiva, porque hay muchas de las creaciones de la postal sonora que se hacen en forma colectiva. Ahora les voy a contar cuál es el método. Y por otro lado, habla de la identidad. Porque obviamente no es lo mismo esta... Acá hay algunos de los objetivos, algunos ya los mencioné. Hay objetivos para los maestros. En principio es el uso creativo de la tecnología. Los maestros dicen, no, no, eso lo sabe el profe de TICS. Bueno, pero grabar... Ahora todos podemos grabar con un celular. Todos grabamos alguna conferencia. Todos sacamos una foto. Ya esto está incorporado en nuestra cultura. Sobre todo en el siglo XXI. Y ni... Y bueno, pensemos en los chicos y en los jóvenes. Es una herramienta que utilizan muchísimo. El tema es darle como sentido a esa herramienta. ¿No? Si es solamente uso o solamente a través de esta herramienta yo puedo comunicar, expresar, comunicar con imágenes o comunicar con sonido. Otro de los aspectos importantes del proyecto es la posible articulación que hay entre la tecnología, el arte y las áreas disciplinares. Bien. Actividades. La primera actividad que se propuso es que los chicos escuchen el entorno. Para esto yo les voy a mostrar un sitio web que está diseñado y lo voy a explicar claramente. Entonces había ejercicios de escucha y de exploración sonora. Los chicos elegían un lugar en el patio, en la escuela donde se juntaban en sus grupos y uno tenía el grabador, otro tenía el auricular y otros tenían una hojita como la que ven aquí. Es una hoja en blanco en principio. Esto lo dibujó una nena de tercer grabo. Entonces, la hoja está en blanco. Luego, se ubican en el lugar donde quieren escuchar, cierran los ojos y empiezan a discriminar y escuchar los sonidos que escuchan. Si el sonido está a la derecha, si está lejos, si está cerca, si el sonido está arriba porque puede pasar un avión, si es un sonido que tiene que ver, por ejemplo, con algo, una fuente natural, un pájaro. Después lo grafican el sonido, abren los ojos y se ubican. En el centro está el alumno y alrededor están los sonidos que ese alumno escuchó. Y luego lo vamos a grabar, lo van a grabar. Y después lo grafican. Una vez que se graban esos sonidos, ahí estamos a la parte más tecnológica. Todas las escuelas tienen estos recursos. Se usa la herramienta tecnológica, el hard y el soft y se van a editar los sonidos porque ustedes van a grabar una serie de sonidos del paisaje sonoro. El paisaje sonoro no es un invento poético, es algo que viene de los años 70 a través de Murray Sefer que empieza a plantear la ecología sonora. Y además, Murray dice, bueno, además de los sonidos, Murray es compositor, como yo, músico, no me presenté, soy licenciado en Artes Electrónicas, docente en la Universidad del 3 de Febrero y la Universidad de San Andrés, además de director artístico-pedagógico de este proyecto, Murray Sefer lo que planteaba era, bueno, nuestra sociedad, nosotros podemos inferir algunas cuestiones sobre nuestra sociedad a partir del comportamiento y del entorno sonoro de dicha sociedad. Hay sociedades, todos habrán viajado alguna vez, aunque sea al interior o al exterior, cuando este proyecto lo compartimos y articulamos con Escocia, a mí me llamó la atención fuertemente cómo era la sociedad escocesa en cuanto a los sonoros. Obviamente era mucho más silenciosa que la nuestra, obviamente, porque además nosotros tenemos la canada, la sangre latina, y esos son como más respetuosos, pero además hay una calidad de la escucha interesante en cuanto a dejar tiempo para que el otro se exprese, pero que nosotros empezamos como interrumpiendo, ¿no? Y así, si yo sé lo que queremos contar lo que estamos pensando, bueno, esto tiene que ver también con la escucha, ¿no? Entonces, una vez que los sonidos fueron registrados a partir de lo sensible, esos sonidos se graban y se categorizan qué sonidos son naturales, qué sonidos son tecnológicos, qué sonidos son humanos y qué sonidos son culturales. ¿Cuáles son los sonidos culturales? Los culturales tienen que ver, por ejemplo, si hay alguien que dice una poesía, y ahora les voy a contar por qué, si hay alguien que canta una canción, si hay alguien que canta una música, que se está escuchando, una manifestación, esto también, toda esta cuestión del paisaje sonoro no es algo que se nos ocurrió de la nada, esto lo hicimos con Pete Stoller, que es compositor y docente en la Universidad de Berlín, y bueno, yo, esto no surge de la nada, esto viene de los años 70, hay dos movimientos en Barcelona, en Estados Unidos, en la Argentina, que trabaja sobre el paisaje sonoro y sobre la revalorización de nuestra identidad y a partir del lugar al cual pertenecemos y cómo podemos dar cuenta de nuestra cultura a partir de estos sonidos. Entonces, se compone la postal sonora a partir de los sonidos elegidos y las postales se pueden articular con fotos. Entonces, a partir de la audición y la creación de la postal sonora se propone inventar un relato, y acá viene la relación con lengua, un relato, una historia, que va a ser disparadora a partir de la postal sonora que escucharon, que crearon los mismos chicos. Entonces, ven que acá hay un mapa, en este mapa, es el mapa justamente de la ciudad de Buenos Aires, este es Peter Stollery, esto también lo hicimos en un centro cultural de la fundación que era Valeria la Pena, que queda en Beca, ahí muy cerquita de la Cava, donde la mayoría de los chicos son de la Cava. Entonces, también lo que se puede hacer en este tiempo es ubicar estos sonidos en un mapa, en el Google Map, y decir, bueno, ¿cómo sube la campana? Y campana tiene sus propios sonidos, inclusive hasta las plazas tienen su propio sonido. Bien, entonces, ¿qué recursos necesitamos para esto? Un grabador digital o un celular, cualquier smartphone. Hace unos años acá será un poquito más complicado si estábamos grabadores digitales. Ahora, con un smartphone podemos perfectamente grabar. Auriculares, ¿todos tienen auriculares? Sí. ¿Una netbook? ¿En las escuelas hay netbook? Sí. Un soft de edición libre que se llama Audacity, que lo pueden bajar, está, si se conectan con los procesos de informática o de TICS, perfectamente se pueden facilizar esto. Un proyector, un cañón, porque hay un momento donde vos grabaste un sonido, vos grabaste otro, vos grabaste otro, se categorizan esos sonidos y se hace esa creación colectiva en ese soft y los chicos empiezan a decidir, no, quiero empezar con el pajarito y después viene el viento y después viene el sonido de la guitarra, porque también puede haber un chico que toque un instrumento. Con esto van creando esa postal y después los chicos escuchan esa postal y escriben algo que les sugiero que puedan relacionar. A su rato Emilio hablaba de las relaciones, ¿no? De que esa capacidad de relacionar cosas diferentes y poder articularlas y a partir de ahí hablar de esto, hablar, escribir, comunicarnos, es una capacidad justamente muy humana. Otra capacidad muy humana es justamente la capacidad de escuchar. Bien, los antecedentes, voy a pasarla rápido porque quiere ir al sitio web, les pido a los técnicos que se pueden preparar el tema de la computadora, tienen que ver los antecedentes académicos que están basados en Pierre Cesar, que es un ingeniero, y Murray Schaefer que habla de la ecología acústica y el arte sonoro. Y lo que vamos a plantear justamente es que el final de este proyecto terminó siendo una performance, una instalación que se realizó en la usina de las artes. Lo que vamos a ver ahora es el diseño web de esto, donde en este diseño ustedes me avisan cuando está preparado en este diseño del sitio web ahí está, ahí está, y ahí está. Ahí hay cuatro puntos Aquel es el barrio de Sildanes Este es el Lugano Acá hay una villa, acá hay otra villa Polo Educativo Barracas y La Boca Acá está la villa más grande de la ciudad de Buenos Aires Bien Cliqueame en cualquiera Bueno, bien Acá hay dos situaciones planteadas Vamos a la de la derecha, por favor ¿Vieron lo que es? Todavía no pases Esto es lo que escuchó la nena en ese lugar Ella estaba en el medio, escuchó pajaritos El tínder de recreo Escuchó la voz de la maestra, el piano Unas pisadas, unas sillas La voz de los compañeros Acá sí, esto se diseñó un sitio web Se trabajó Esto se puede hacer en casa Esto se puede hacer perfectamente en una compu Pero yo voy a mostrar la versión como más pro Pero de todas maneras Porque me parece interesante porque van a escuchar cosas Entonces, pasá por los diferentes... Para otro, para los pajaritos, andate Si se humillan en el centro, ubican en la arena Apretá ahí Esta es la composición que hicieron Ven que tiene el pajarito Ellos decidieron cuánto va a durar cada sonido Una botellita de un chico que estaba tocando en la recreo Un ritmo Las voces de los chicos En el lugar de la escuela Esto es lo que los chicos escuchan Si suena la escuela o para ellos Bien Vamos para atrás Bien Vamos a ubicarnos en esta Les voy a contar una historia muy interesante Escuchen Escuchen Y olvidense que está en la Argentina Cierren los ojos Bien Hagan los ojos ¿Dónde están? ¿De dónde es esta música? Oriente Bien Esta música Es de una madre De la escuela de Lugano Boliviana Que canta una canción Y esa canción Se llama Amazuya Y dice No robes No seas flojo Y no mientas Repite eso Ahora ustedes dirán ¿Esto es una postal sonora? Sí Esto también es una postal sonora Porque en Lugano Fue muy increíble la experiencia Porque llegamos Y le dijimos a los chicos ¿Y ustedes qué escuchan en su escuela? Y Escuchamos que hablamos en español ¿Verdad? Pero no solamente Entonces ¿Cómo no solamente? ¿Hablan de otros idiomas? Sí Pero no se puede decir en la escuela ¿Cómo que no se puede decir en la escuela? Claro En otros idiomas hablás Y acá hay algunos chicos que hablan Aymara Y otros hablan Guaralí Y otros hablan Quechua Entonces pensamos en la escuela Como un lugar de integración social Entonces dijimos No vamos a hacer los sonidos En la escuela del baque únicamente Porque esto es lo que está sonando en la escuela Y tiene que hablar con el lenguaje Lo que hablabas un rato en el video Pero ahí estas voces estaban acalladas No, se habla el español Entonces ¿Qué es lo que hicimos? Los chicos empezaban a hacer entrevistas Y en estas entrevistas Yo les voy a mostrar algunas fotos Hay algunas de las voces de los chicos Y hay algunos momentos Muy ternos Muy especiales Y al final No me quiero extender Pero al final Hay una canción Que preparó el profesor de música Con la profesora de lengua Que es una canción Que habla sobre los latinoamericanos Prepararon la canción Ensayaron la canción Grabaron la canción Y forma parte del Andá por favor A la señora que está ahí arriba Esa es la Escucha A la suma A Robes A la tela No serás loco A la luna Bien Andáte la foto De donde están los chicos Esa Miren Observen la imagen Está contando el 1 al 10 en Aymara Tira la foto de esos niños ¿Cuánto sucede en la escuela? Díganme ¿Cuántos momentos en la escuela tenemos Para cerrar los ojos y escucharlos? Para cerrar los ojos y escucharlos Para escuchar al otro ¿Cuántos generamos esos espacios? Que a veces nos sucede Y los chicos no Es algo que pasa Los chicos empiezan a bajar Los 10 menores Porque empiezan a escuchar Porque empiezan a escucharse Porque empiezan a escuchar al otro Bien Ahí Sí 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 Por ahí Y por allá Voy a poner Interligente Y la luna Yo la entera Guaraní El otro Y más un tigre ¿Cuál es tu mundo? Está contando Desde mismo Cuando va a pedir un grupo O tengo O tengo O algo Yo la voy Y donde va Está contando En guaraní Que el derecho Y el derecho Significa Pero es una Argentina Y los chicos Se comunican Dentro de la escuela De esta manera Y el último La palabra Pachamama es un símbolo que viene desde el quechua y hay para Pachas en el cielo y tierra Mama significa lo que es un día animada en el quechua Bien, y este sonido, esa es la canción Es la de la canción durante tres minutos Y este sonido, todo esto fue grabado por los chicos, fue idea de los chicos Y a partir de eso se empezó a articular con lengua, se empezó a articular con historias Porque había historias de las familias, había historias de los chicos Y así les puedo contar los otros dos lugares, en la boca pasó el tema de cuáles son los sonidos del patio Y uno de los sonidos de la escuela característicos es la voz de la maestra, lo vi mi tal, que dice Tercero, los chicos, ese es el sonido que a nosotros nos gusta Cuando nos llaman y estaba el sonido del metegol Y otro aspecto que también se puede, interesante, que se puede trabajar Donde esto se trabaja académicamente, pero también se trabaja en la escuela primaria o en la escuela secundaria Es armar un mapeo sonoro Y esto tiene que ver con la identidad cultural Entonces en Sildáñez, que es también enfrente de la escuela de Sildáñez, la escuela 8 Lo que hicieron los chicos fue salir de la escuela Dieron una vuelta a manzana, erigieron puntos donde detenerse, donde graficar los sonidos Y después con esos sonidos volvieron a la escuela En la ciudad de Buenos Aires hay unas pizarras digitales, aplicamos el soft audacity Y fueron eligiendo que sonidos iban primero, segundo Y esto, ¿cómo se hizo? Sencillamente, una profesora de lengua que con ese material lo trabajó en su escuela, ¿no? En el aula Una gran capacidad de interacción y de participación Ahí el docente tiene que generar esas dinámicas Y, por otra parte, el profesor de tecnología y el profesor de música En algún momento Fue un proyecto, ¿cuánto tiempo nos demoró esto? Díganme, por ejemplo, una semana, diez días, tres días Un año Esto fue realizado en dos días Obviamente hubo un día previo Obviamente me acerqué a la escuela y conté el proyecto Y se presentó Y se generaban las condiciones para que el proyecto se realice Un día se hizo el trabajo de estudiar en Sonora Pasó una semana Se editaron los sonidos Y a la semana siguiente Se compuso estas pequeñas piezas Que pueden ser compartidas en internet Porque están en formato de MP3 Es decir, que podemos relacionar ciudades Venga, podemos relacionar niños dentro de la escuela Cursos Escuelas del mismo partido Ciudades Y en el caso de Postales Sonoras Se relacionó la ciudad de Berlín en Escocia Con la ciudad de Buenos Aires Bueno, muchas gracias Espero que... ¡Un saludo!